Este niño chiquito no tiene cuna Su padre es carpintero, le va a hacer una Todo lo chiquitito me hacía mi gracia Hasta los pucheritos de media cuarta Estrellitas del cielo, rayos de luna Alúmbrate a mi niño que está en la cuna Este niño chiquito no tiene cuna Su padre es carpintero, le va a hacer una Todo lo chiquitito me hacía mi gracia Hasta los pucheritos de media cuarta Estrellitas del cielo, rayos de luna Alúmbrate a mi niño que está en la cuna Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía que se me perdió Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía que se me perdió Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Duérmete mi niño Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Agatuto guagua Que parió la gata Cinco porriquitos Y una garrapata Duérmete mi amor Duérmete niñito Que viene la vaca Con cachos de oro Y la uña plata Duérmete guaguita Que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Acatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Acatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Duérmete niñito que viene la vaca Con cachos de oro y la uña plata Duérmete guaguita que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Acatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata A dormir mi niña A dormir mi amor A dormir mi niña Que te canto yo Si esta niña linda Que tengo yo aquí Si esta niña, niña Quisiera dormir Para que se duerma Canto un poquitín Para que se duerma Como un serafín A dormir mi niña A dormir mi niña A dormir mi niña A dormir mi niña Que te canto yo Si esta niña linda Si esta niña linda Que tengo yo aquí Si esta niña, niña Quisiera dormir Quisiera dormir Esta niña linda Si esta niña linda Si esta niña linda Se ha dormido ya Y un dulce angelito Un beso le da A dormir mi niña A dormir mi niña A dormir mi niña A dormir mi niña Que te canto yo Duérmete mi niño Que tengo que hacer Lavar los pañales Irme a coser Duérmete mi niño Que tengo que hacer Lavar los pañales Irme a coser Este niño quiere Que lo duerma yo Cantarle canciones Con mi corazón Este niño quiere Que no duerma yo Cantarle canciones Con mi corazón Duérmete mi niño Duérmete mi niño Que tengo que hacer Lavar los pañales Irme a coser Duérmete mi niño Que tengo que hacer Lavar los pañales Irme a coser Irme a coser Duérmete mi niño Duérmete mi niño Duérmete mi niño Duérmete mi niño Duérmete mi niño